Manuela de Uruguay, ¿de qué parte de Montevideo? Montevideo. Bueno, papá, amiga, y aquí está ella sobre el escenario. ¿Vive de la música? Sí, 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 es cantante. ¿Hace shows a Saturday Night Live? Hace shows, sí. ¡Suscríbete al canal! Do what you want to, girl, put your record down Tell me your favorite song You go ahead and let your head down Soppa and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead and let your head down Oh, you've got to find yourself somewhere Somehow You go ahead and let your head down Mételo, mételo ¿Qué hicieron? No No ¿Qué cagada pasó? Esperando que el otro tocara para tocar ella No, perdón No No